de prácticas, consejos y de energía, de eso estamos hablando. Probablemente somos los mayores los que en muchas oportunidades enseñamos a nuestros hijos cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero son nuestros hijos, o los más chicos, por decirlo de alguna manera, los que han crecido en un planeta y en un medio ambiente internalizando conceptos que hoy es al revés, ellos nos enseñan a nosotros. Por eso vamos a escuchar ahora consejos de nuestros chicos, los hijos de la gran familia de Energía Latam. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Si no pasa la luna, tenés que apagar. Llenar que lavarropa está río para aprovechar el lavado. En casa cerramos las ventanas temprano para que no se nos vaya el calor y ahorremos gas. Acordate de tapar la olla y que el fuego no la sobra más. Y te doy otro dato más. Cuando te sobra agua que no serviste, la ponés en un terco y la podés volver a usar en un rato. Ven y yo te llevas y no gastamos tantanato. Apobeta la luna y sol. Lava que no te sobra. Revisate la puerta de la teladera freezer que hay encerrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!